Música De los aires suyo, como fuera del mundo De una voz que juro que se iría de aquí Y la lluvia explotó, como explota aquí la cien Y nadie se movió ya De los aires vibro, como vibra la risa Y en un tango lloro, lo que quiere es llorar Y mañana es mejor, dijo un flaco por ahí Y nadie se movió ya De los aires murió, se mienten los tontos La promesa quedó convertida en cristal Yo me pierdo de aquí, dijo un flaco por ahí Y nadie se movió ya Nadie nos dio a elegir, ni una sola palabra Nadie nos dio a elegir, ni en qué tiempo nacer Nadie nos dio a elegir, ni un minuto que pasó Y nadie se movió ya Buenos Aires quedó, como siempre en el aire La promesa quedó convertida en cristal Yo me pierdo de aquí, dijo un flaco por ahí Y un pájaro canto ya La 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 la